Miguel Muñoz Martínez, llamado el Maestro del Color, nació en Bogotá, Colombia, en 1963. En 1976 gana el concurso Manitas Libres, organizado por Cimea. Esto le permite viajar a Alemania y otros países de Europa para empezar su formación artística. También es egresado de la Universidad de la Sabana, en Bogotá, en la carrera de Artes. Con una carrera artística de 48 años, 28 países recorridos con su arte, múltiples reconocimientos entre los cuales figuran la Gran Cruz al Mérito Antonio Nariño y el Premio Nacional de Periodismo en el Campo de las Artes en 2021, otorgados por la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, exaltando la labor de este artista colombiano que difunde en su obra la cultura colombiana y la latinoamericanidad. Transitar por la historia pictórica y escultórica de este artista es como visitar varios universos paralelos, cargados de emoción, sentimiento, de mucha energía y alegría cromática. En cada obra hay un despliegue tridimensional de elementos y planos espaciales que nos internan en las profundidades del ser y de su universo, haciendo esta experiencia cálida e inolvidable. Al mirar esta obra desde el punto de vista crítico, estamos frente a un dominador del espacio, del color y de la forma, su obra se desenvuelve sola, es un recorrido forzoso por todos sus planos y espacios, y alberga fragmentos de la historia, no sólo del artista, sino de las culturas y el entorno que lo han rodeado y en las cuales ha estado inmerso. Cabe anotar que la obra de Miguel Muñoz Martínez se encuentra presente en tres continentes, se ha exhibido en algunas de las ferias de arte más importantes del mundo, como la Bienal de Florencia, también se encuentra en muchas colecciones oficiales y privadas de empresas, museos y coleccionistas privados, y es una de las obras con una de las más altas valorizaciones en el mercado internacional del arte, el legado que Miguel Muñoz está aportando al mundo en 2024 asciende a más de 30.000 obras realizadas y vendidas en su historia productiva. ¡Gracias! ¡Gracias!